Hoy vamos a ver cómo se utilizan los iconos o icons en Jetpack Compose. Aunque ya los vimos en el test field de forma muy rápida y muy resumida, aquí vamos a entrar a fondo en cómo se usan y qué es lo que podemos configurar. Para crear un icono necesitamos más que utilizar el componente icon. Este icon tiene varias sobrescrituras, una que utiliza un bitmap, otra que utiliza un painter, que nos podría servir, por ejemplo, para cargar iconos desde los recursos de la aplicación, y otra que utiliza image vector. Esta va a ser una de las más habituales, sobre todo si utilizas los iconos que te provee la librería de Material. Aquí desde el objeto icons podemos acceder a varios de los iconos que nos provee Material. Con icons.default, y ahora veremos qué significa este default punto, y lo que sea podemos darle el nombre del icono que queremos mostrar. Aquí veremos que tenemos unos cuantos tipos de iconos, el de búsqueda, el de más, añadir, la flecha de atrás, la fecha de drop down, de hacia adelante, bill, call, check... Bueno, hay un montón de ellos. Por ejemplo, marcar como favorito. Vamos a probar este. Y luego con el content description le vamos a dar información que a Android le va a servir para luego, si el usuario está utilizando algún sistema de tollback o de asistencia a personas pues invidentes o con algún tipo de problema visual, pues el content description le va a dar esa información. Yo aquí lo voy a dejar a nulo, pero lo ideal sería que le dieras información en función del contexto en el que estés utilizando este icono. Con esto ya podríamos mostrar un icono en pantalla. ¿Qué es esto de default? En realidad en Material hay una serie de tipos de iconos por defecto. En material.io barra icons nos dirigirá a esta página de fontsgoogle.com donde podemos ver todos los iconos. Y aquí tenemos una serie de tipos de iconos. El field es el equivalente al default que tenemos en JPEG Compose, pero podemos conseguir todos estos tipos de iconos ya automáticamente sin necesidad de hacer nosotros nada. Por ejemplo, tenemos los rounded, que son como los field, pero con los bordes más redondeados. Outlined, que son más sencillos porque no tienen relleno. Tenemos los sharp, que son con bordes todavía más afilados. Y to tone, que es como una mezcla del outline y el field. Es un outline donde la parte field tiene otro tono semitransparente. Siguiendo esto, por ejemplo, podría venirme aquí y decirle que use icons to tone favorite. Y ahora veremos que el icono, el borde, es oscuro, pero el interior es así como ligeramente transparente. Aquí tenemos una serie de iconos, pero no los tenemos todos. Para poder acceder a todos, necesitamos añadir una librería extra. La librería en cuestión es esta de Material Icons Extended. La voy a copiar y la vamos a pegar aquí, utilizando la Compose Version del proyecto. Si ahora sincronizamos, vamos a poder acceder a todos los iconos que había aquí. Que veis que es una lista bastante extensa. Por ejemplo, este que es muy raro, de Railway Alert. Pues lo tendremos disponible aquí, simplemente yéndonos al código y diciéndole que use Railway Alert. Y ahí lo tenemos. ¿Qué más cosas nos deja configurar el icono? Pues aparte de eso, tenemos el típico modifier que tenemos en todos los componentes y luego el Tint. El Tint va a coger por defecto el color del contenido local y le va a aplicar el alfa que esté definida también en ese local. Pero podemos modificarlo a nuestro gusto. Podríamos decirle que como Tint use Material Theme.colors.primary, por poner un ejemplo. Y esto adoptará los colores del color primario. Como ves, añadir iconos a tus proyectos nunca había sido tan fácil. Y además, con los iconos que nos provee la librería de Material, lo tenemos muy sencillo para empezar a crear proyectos y añadir los iconos que necesitemos. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete aquí. Además, aquí vas a encontrar el próximo vídeo del glosario y aquí un curso completo para empezar con Compose mediante un ejemplo desde cero. Nos vemos en el siguiente. ¡Un abrazo!